muy profundo si hay yo he tenido experiencia también con esa relación con relación a eso también hay personas que si la energía no son compatibles una persona puede chupar toda la energía es la vitalidad de la persona que está diciendo estamos que ha dicho ella dios excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma bendiciones de parte de dios en este día qué bueno qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro bladimir castro en el día de hoy tengo una invitada especial lo que lo que queremos tratar con ella en el día de hoy va a ser algo impresionante de verdad que para mí es un honor y una suma honra de tenerla quien con nosotros y que yo sé que ustedes se van a usar este problema este programa oiga de qué vamos a hablar demonios astrales dios mío yo sin más quiero darle la bienvenida a ella y que se presente y vamos a entrar en materia de una vez amada bendiciones amén amén dios le bendiga ya todos me conocen mi nombre es jenny flacosta es un placer estar aquí con cada uno de ustedes una vez más hablando de las cosas hermosas que dios hace en nuestras vidas yo sé que sí tú sabes que ya 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 como tú has venido varias veces a la plataforma yo quiero que nos centremos en algo y es en el área tus experiencias con demonios astrales quizá mucha gente no sabe esto pero no solamente hay demonios del plano bajo demonios que poseen cuerpos pero hay otro tipo de demonios o de seres espirituales de la oscuridad que no tienen nada que ver con poseer cuerpos y son precisamente esos los que vamos a tratar en el día de hoy amén amén si yo he tenido varias experiencias que son con demonios astrales si recuerdo mi primera experiencia fue con un demonio astral que tiene que ver con el demonio de locura vamos a decir así si este demonio fue uno de los que se me manifestaron cuando yo tenía 16 16 a 17 años este demonio quería infiltrarse en lo que era mi casa mi vida y en una ocasión yo vi a este espíritu este espíritu hablaba mucho este espíritu quería que destruir la vida de mi familia destruir mi vida también y también tuve otra experiencia con otro tipo de demonios que vienen siendo como demonios que quieren que quieren destruir destruir como tu vida porque ya conocen el propósito y el plan de dios que hay en ti dios mío él te te dijo por qué razón había venido a visitarte que o te dijo que venía a destruir tu vida la de tu familia o tenía un plan contigo en especial aparte de eso ellos tenía él tenía un plan especialmente con mi hermana ok pero como yo era especial y lo veía no podían no podían operar al nivel que ellos querían operar tu hermana lo veía en mi hermana lo sentía ya más o menos tenía la influencia porque estos espíritus no poseen sino que estos espíritus se mueven en tu vida para poder introducirse en ti para poder introducirte en tus energías muy importante punto que tú has tocado ellos no poseen cuerpos no ellos intentan materializar cosas a través de ti por eso muchas personas no entienden que esos son los famosos demonios externos porque los internos son los que poseen los cuerpos ahora hay unos externos que controlan a las personas como si estuvieran dentro si estos son uno de los demonios más fuertes porque ellos no necesitan ellos no necesitan estar dentro de ti sino que en sí desde adentro yo hacen la función y eso era lo que ellos querían hacer no solamente con mi hermana sino también querían tomar querían tomar dominio porque ellos toman dominio ellos no toman posesión en más es más el dominio que la posesión en la persona el territorio si ellos querían era totalmente tomar a mi familia he tenido muchos muchos ataques con estos espíritus no están en el evangelio tú no hay alguna razón por la que ellos querían específicamente este tipo de trabajo contigo si hay una razón en una ocasión vamos voy a introducir este tema un poquito en una ocasión yo tuve yo salí de mi cuerpo y cuando salí tuve un encuentro con un espíritu que yo había destruido hace dos mil años lo que ella está diciendo es que ella viajó al pasado o en él para ella pudo haber viajado al pasado a destruir un espíritu sabe que y permítame que abro un paréntesis acá en mí en mi experiencia yo tuve hoy hace unos meses escucha esto eso fue a final del año 2020 yo me sentía mal del corazón pensé que se me había recrudecido o agraviado una lesión que tuve hace unos años atrás que el pericardio la tela que cubre el corazón se me inflamó bueno yo fui a la plaza de la salud un centro médico acá en república dominicana muy muy famoso y duré casi un día entero y me hicieron todos los análisis y no salí con nada bueno pues resulta que un sábado en la mañana yo tengo un sueño donde yo viajé al pasado a una ciudad astral oye esto y en eso en ese en ese preciso instante recuerdo que destruí aún a un demonio que estaba sentado en una en un trono estoy hablando de una ciudad medieval una ciudad colonial para que entendamos colonial y recuerdo que yo yo lo lo reprendí y la casa donde estaba explotó con todo luego fue que yo entendí que el señor me permitió ir al pasado a romper un espíritu generacional dios mío por eso dios por eso te entiendo perfectamente en esta parte pero fluye porque si entonces yo recuerdo que yo me vi en el desierto destruyendo este demonio cuando estoy en el desierto porque yo me decían guerrera o sea yo en el espíritu era una guerrera en ese momento yo no tenía conocimiento de las cosas que después iba a conocer más adelante pero este espíritu al parecer no lo destruí del todo entonces vino a mi a mi presente cuando llegó a mi presente andaba buscando a mi familia por medio de los pensamientos pero si disculpa usted verá que no es que yo la quiero interrumpir señores es que debemos ir explicando todo lo que ella está diciendo para que usted pueda entender para que no hay una mal inter la gente dice que los demonios no pueden leer los pensamientos eso es falso que es el pensamiento el pensamiento lo puedo describir en el términos físicos una neurona se comunica con otra a través de un proceso eléctrico llamado sinapsis los demonios se comunican por esa misma vía se conoce como electromagnetismo de manera entonces que el demonio puede interferir tu sinapsis tu proceso sináptico e insertar un inocular un pensamiento puede interrumpirlo y puede saberlo incluso porque él también te lo puede producir a ti no pero ok continúa ya eso era entonces ya él estaba en el pensamiento de mi hermana de mi padre de mi madre pero que él tenía que llegar a mí para poder destruirme pero mis pensamientos estaban totalmente bloqueados porque yo misma decía no yo tengo que bloquear los pensamientos hasta destruir este demonio hasta destruirlo en fin él no él no llegó a descubrirme ¿Había una técnica especial para bloquear el pensamiento? espiritualmente parece que yo tenía una técnica especial y era ocultar mis pensamientos de él porque yo sabía que él me estaba buscando cuando los demonios tú los descubres cuando sabes que ellos están buscándote y tú sabes que tú tuviste un enfrentamiento con ese demonio entonces tú tienes la forma y la manera de cómo destruirlo entonces yo tenía la forma y la manera de cómo ocultar mis pensamientos aunque él había llegado a la familia correcta por eso entonces mi familia tuvo mucha guerra con esos tipos de demonios ahora una pregunta ¿qué tenía de especial tu familia? que este tipo de espíritus quería utilizarlos a ustedes como vehículo para materializar sus intenciones bueno mayormente cuando los demonios van a donde la familia vamos a decir de una persona que es marcada que es una persona especial ellos querían buscar punto débil por medio de mi familia ellos me querían destruir a mí porque eso fue lo que ellos hicieron todo el tiempo o sea destruir mi familia para poder destruirme a mí si entonces al ello introducirse en mi familia y hacerle la vida imposible a mi familia conocían que entonces me iban a tratar de destruir para que yo no pudiera tener el despertar que tuve tu familia venía de un linaje donde se practicó ocultismo o algo por el estilo si ahí ellos tenían ellos tenían o sea yo tenía antepasados que practicaban vamos a decir cuando viene a ver el vudú el vudú mi abuelo el padre de mi padre practicaba con vudú de parte de mi familia de parte de la madre de mi madre habían personas que eran especiales pero no sé de dónde en verdad viene el linaje ya de yo por ejemplo ver todas esas cosas si porque la pregunta te la hago porque lo que el demonio probablemente estaba haciendo era cobrando una factura que había anteriormente porque en verdad no tuve la conciencia porque yo estaba destruyendo ese demonio pero si uno lo estaba destruyendo era porque quizás mi alma sabía que iba a ir en el futuro a destruirme a mí es bueno que la gente sepa que tú no eras cristiana en ese momento no era cristiana no yo he tenido varias experiencias con demonios que han querido destruirme que han venido de mi antepasados o sea generación pasada que no sé cómo ellos llegan hacia mí no yo te voy a explicar quizás vamos a explicar esto por qué los demonios hacen eso o cómo llegan hasta hasta mí que estoy acá desde años y años atrás hay algo que se llama inteligencia genética los genes son nuestras células que le dan nos dan color con la pigmentación en la piel nuestros rasgos características fisiológicas o fisionómicas son los genes que nos las dan los genes son automáticamente inteligentes es decir son células muy inteligentes porque tú tienes un hijo o una hija se parece a ti porque el gen se repitió aunque no se parezca a ti se está repitiendo ahora los rasgos tuyos los pueden reproducir los genes es como una copia perfecto ahora de dónde sacan esa inteligencia lo que la gente no sabe es esto los genes sacan la inteligencia precisamente de la inteligencia genética pero es demoníaca hello no estoy diciendo que toda toda inteligencia genética es demoníaca no sino que hay hay por ejemplo enfermedades por ejemplo familias que sufren de una enfermedad en particular diabetes por ejemplo como todos se heredan la diabetes porque el gen se está reproduciendo pero al mismo tiempo hay un demonio que tiene la autoridad de reproducirse entonces por ejemplo tú tienes una conexión genética con tus antepasados por lo tanto el demonio te puede rastrear porque porque en el mundo espiritual también hay una genética Dios mío Dios mío ok continúa si también he tenido otras experiencias por ejemplo yo leía las cartas ok cuando yo leía las cartas a mí se me aparecieron dos dos entes así los llamaba yo dos demonios yo les decía a gente ellos querían comunicarse conmigo porque mayormente los demonios querían enseñarme y mostrarme cosas querían quejarse conmigo yo recuerdo que yo estaba esa noche en la casa de mi prima y cuando estoy ahí ellos dos vienen y me dicen yo te conozco y sé a quien tú eres y yo me dicen tú eres tan espiritual que sobrepasa esa pared pregunta yo no era cristiana pero si era lectora de cartas y estaba inclinándome a lo que era el ocultismo y como tú llegaste a la lectura de cartas bueno la lectura de cartas llegó como era como natural o sea yo sentía que podía leerla y un día vi las cartas y yo puedo leer esas cartas entonces cuando yo dije puedo leerla ellas se presentaron delante de mí las cartas en forma de dos espíritus vinieron donde mí ¿qué eran? era había una carta que era yo le llamaba espada espiritual y una que tenía unos barros que eran en forma de cruce que yo le llamaba bueno ya esa era la parte mala de la carta yo la representaba así como los barros de la parte mala eran como por ejemplo un ángel y un demonio así era que yo lo ponía entonces yo llegaron donde mí me dijeron mira tú vas a poder leernos vas a poder saber la vida de las personas pero necesitamos que nos des tres dedos de tus manos o sea me pidieron alma de personas de mi familia ¿tres dedos de las manos significaban? familia mía familiares familia mía representaba tres familiares míos ajá entonces por eso esos dos espíritus llegaron donde mí me dijeron que ellos me conocían cuando ellos me dijeron que me conocían ellos me dijeron tú eres tan espiritual que sobrepase esa pared yo sobrepase la pared y llegué a un lugar a un plano oscuro cuando llegué al plano oscuro llegué al cuerpo cuando llegué al cuerpo el cuerpo estaba frisado yo le dije no me frisen el cuerpo no me frisen el cuerpo porque ustedes pueden comunicarse conmigo de otra manera o sea ya yo ahí afuera era como un amibio alguien que se podía comunicar con el mundo de los espíritus ajá entonces cuando ellos me dijeron así yo despierta volvieron y me sacaron del cuerpo de nuevo y me llevaron volando a un lugar cuando me llevaron volando ese lugar era otro plano otro lugar que no era este mundo yo iba por un río y los árboles estaban hechos de animales los árboles estaban hechos de animales y ¿cómo fue? repite eso los árboles estaban hechos de animales entonces cuando llego al área yo llego vamos a decir a un desierto y en el desierto habían dos personas que estaban siendo atormentadas el desierto es una cárcel espiritual esas personas que ella vio es una cárcel espiritual ¿verdad? que hay que en el mundo espiritual esa cárcel tiene que ver con los lugares secos donde no hay agua evidentemente esos lugares de mucho calor de intenso calor de tormento de mucha dificultad para tú hacer cualquier cosa son cárceles espirituales señores eso es increíble Jesús habló de eso Jesús dijo que el espíritu manda en los lugares secos pero ok después hablaremos de eso entonces cuando llego ahí a donde está la mujer la mujer era rubia tenía el pelo por aquí con un tinte rubio y había un hombre pero ellos estaban desnudos ellos no tenían ropa y había un demonio más alto mucho más alto que ellos con la pata de un macho cabrio Azazel el demonio ese es Azazel la cabra peluda el demonio del desierto que por esa razón y quien es Azazel bueno bíblicamente el día de Yom Kippur el día de la expiación el sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos había uno que lo sacrificaba y lo degollaba ahí mismo y ahí había otro que le ponía las dos manos y lo enviaba al desierto que pasa ese era el que tenía todo el peso del pecado del pueblo encima la finalidad era enviarlo al desierto y en un momento determinado tirarlo en un despeñadero y que cayera y se desnucara se descuartizara y venía una fuerza espiritual Azazel y se llevaba se llevaba el sacrificio para que no llegara al pueblo porque hay momentos específicos del año y eso tenemos que conocerlo a fondo ya tendríamos que estudiar muy profundamente la Biblia momentos meses específicos del año cuando hay una manifestación demoníaca más intensa que otros ok continúa entonces cuando yo escucho a la mujer quejándose porque la mujer sabía que Dios la miraba entonces ella dijo ay Dios pero cuando ella dijo eso ella me lo escribió pero yo lo escuchaba en mi espíritu ella dijo Dios sabe que nosotros estamos aquí y Él no hace nada para ayudarnos entonces dentro de la queja yo di vuelta atrás de nuevo volví para atrás y entré a mi cuerpo cuando volví entré a mi cuerpo ahí fue entonces que mi rebelde aumentó más ahí fue que entonces yo empecé a quejarme con Dios porque Él sabía que a esa persona le estaba pasando eso y Él no hacía nada porque eso fue lo que ella me dio a representar y eso era lo que yo quería que yo supiera te mostraron esa imagen con la finalidad de que tú desarrollaras un odio por Dios sí, sí yo llegué a desarrollar un odio por el Creador vamos a decirlo así sí porque yo decía están pasando muchas injusticias yo incluso hablaba con Él están pasando muchas cosas entonces ese momento especialmente fue lo que endureció más mi corazón Dios increíble esto ok luego de eso ¿qué te sucedió entonces? ¿viste ese episodio en el desierto con esta cárcel espiritual que ciertamente los demonios tienen porque quienes te llevaron a esa cárcel son los dueños de la cárcel sí los que dominan ese nivel ese nivel del plano del plano bajo sí, yo he ido a varios lugares del plano bajo ok, ¿cómo cuáles? por ejemplo yo estaba en una ocasión me estaba quejando con un Dios oigan esto oigan esto sí me estaba quejando con un Dios este Dios tenía cuatro manos y tenía los pies así en forma de meditación y volaba meditaba si era hembra era Shiva pero si era varón era varón tenía el pelo por aquí y Él manejaba todas las materias entonces Él me tenía a mí también levitando y Él me dijo yo he escuchado de ti en el bajo astral hay una persona hay una niña llamada Samaria que está mencionándote y te has vuelto famosa en ese lugar el bajo astral y el mundo más bajo yo quiero que usted entienda esto lo que ella está diciendo señores esto es demasiado la información que ella está vertiendo porque fíjense en lo siguiente ella está diciendo que había un Dios ¿cómo que hay un Dios? no hay un solo Dios no, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 8.5 dice porque hay muchos dioses Pablo está reconeciendo que hay muchos dioses y muchos señores de hecho las mitologías que en cualquier momento tendremos que ver un programa acerca de las mitologías antiguas porque sus dioses lo más famosa por ejemplo la griega donde está Zeus y la egipcia donde está Nubis por ejemplo el dios del inframundo está Horus el Jesucristo de los egipcios se llama Horus etc. ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué hay dioses? ¿y por qué? ¿de dónde salieron? ¿soy de la imaginación humana? no en algún momento esos seres existieron y ahora lo que hay que ver cuando cuando cayeron porque en algún lugar estaban que no era ahí y reclamaron adoración para sí mismos pero ok eso será otro programa en lo adelante continúa entonces cuando él me estaba hablando él me mostró a todos los que estaban conmigo en la secta en ese en ese plano astral a donde yo estaba porque fui específicamente a hablar con él ok o sea en el lugar en el lugar de la secta donde yo estaba yo entendía que se estaba algo como que estaban engañándonos entonces yo tenía la comunicación con los demonios vamos a decirlo así podía ir a comunicarme con los demonios porque incluso el mismo satanás llegó a comunicarse conmigo a hablarme a decirme dime todo lo que siente pero yo no le dije exactamente todo lo que sentía porque él se iba a alimentar de lo que yo estaba sintiendo porque ellos los demonios se alimentan del odio de la persona de los sentimientos de los sentimientos malos sí entonces él quería que yo sintiera sentimientos malos para él poder alimentarse de mí entonces yo en esa ocasión yo entendía todas esas cosas no sé cómo las entendía mira eso es muy importante porque el mundo es energías está hecho de energía energía positiva y negativa por ejemplo entonces las energías negativas son aquellas odio resentimiento ira amargura etcétera depresión todo eso produce una energía negativa los demonios digitales se alimentan de ti se alimenta tú le das control en tu vida cuando tú dejas que eso pase en ti porque lamentablemente esas energías lo que hacen es que te ponen en contacto con ellos porque ese es el nivel que ellos manejan increíble pero cierto sí tuve varias experiencias también con seres astrales por ejemplo Astaroth tuve experiencia con Lily ¿cuál fue tu experiencia con Astaroth? vamos a ir por parte tu experiencia con Astaroth ¿cómo fue? bueno mi experiencia con Astaroth era que él llegaba como o sea como no tengo como una manera de explicarlo él llegaba como cuando yo estaba intentando sacar mi cuerpo astral ok pero ya tú intentabas sacar tu cuerpo tu alma del cuerpo sí entonces ahí yo lo veía él llegaba en forma de un ser entonces cuando yo salía al mundo espiritual yo podía darme cuenta que él estaba ahí por ejemplo Astaroth estaba ahí también llegué a tener vamos a decir experiencia con Lily con seres del agua también vamos a definir todo esto porque hoy sí es verdad hoy es el día dice que tuviste experiencia con Lily ¿cómo fue tu experiencia con Lily? yo le voy a explicar luego a la gente quién es bueno eso fue un motivo que me cosa a buscar en la secta porque en la secta que estábamos nosotros pactamos para esos demonios ¿cómo se llamaba la secta donde estabas? séptima secta séptima secta sí se llamaba bueno con razón teníamos tanta experiencia con el séptimo plano con el séptimo plano sí porque esa persona le puso séptima secta claro sin mucho conocimiento pero entonces parece que o sea los ritos que nosotros llegamos a hacer ahí al yo ser una persona especial entonces ellos fueron a comunicarse con la persona que es como una puerta porque hay personas que son puertas eso es muy importante eso es muy importante eso lo que estás diciendo que hay personas que son puertas Adán una de las implicaciones que la palabra Adán es puerta dimensional sí ok entonces más o menos la experiencia que yo tuve con Lili ya yo estaba teniendo vamos a decir una influencia acerca de ella tú sabes que Lili dicen que ella era la primera mujer en el Génesis hay que explicar eso dicen que ella era la primera mujer pero que ella no se quiso someter a Adán y se fue vamos a decir se independizó y lo que se fue con los seres oscuros incluso el mito dice la mitología judía dice que ella pronunció el nombre de Dios que no debió pronunciarlo el sagrado el nombre sagrado y Dios se la quitó a Adán en un acto de rebeldía ella lo hizo y Dios se la quitó ¿qué pasa? luego Dios tuvo que crear a Eva eso es el mito judío y luego crea a Eva pero ella juró vengarse para vengarse hizo lo siguiente iba a hacer lo siguiente todo niño varón que naciera ella lo iba a matar por eso es que en Israel oiga esto Dios le dice a Moisés todo varón que abriera la matriz será presentado al Señor por eso Jesús cuando nació lo llevan al templo el octavo día a presentarlo pero todavía no vamos a llegar ahí vamos adelante más a hablar de eso si ya más o menos yo ya estaba teniendo experiencia con Lily acerca de eso porque Lily también es un demonio vamos a decir que lo que o sea ella es como una diosa que tiene que ver con los con los demonios oscuros y también con la entrega de los niños si la entrega de los niños mayormente las brujas que se chupan a los niños la sangre de los niños es a ella casi que tienen que entregarle estas almas si porque también ella tiene una alimentación por medio del semen de los hombres como fue repita eso del semen de los hombres escucha acá el semen lo he dicho en reiteradas ocasiones es la semilla de la vida el semen es el conducto o es o es el principio físico que permite que un alma venga a la tierra que sucede cuando el semen se derrama erróneamente fornicación adulterio orgías que sucede todo esto provoca que en el mundo espiritual uno los demonios se alimenten increíble por eso los espíritus incubos que son los que atacan a los hombres en los sueños hacen que tengan los famosos sueños húmedos pero es para alimentarse uno dos para crear demonios no voy a hablar de eso ahora es un tema muy fuerte seguimos aquí entonces Lili que tiene que ver claro que estaba al lado de Azacer esta muchacha me va a poner a hablar porque era mayormente con Azacer nosotros teníamos también trato con Azacer que es el dios del trato también entonces ella dice según lo que yo entendía o lo que ya más o menos todos saben dicen que ella estaba con Azacer pero que entonces ella se involucró con todos los seres oscuros que estaban ahí que había más seres oscuros o sea porque la oscuridad tenía vida como Samael la oscuridad tenía vida entonces ya vamos a decir la influencia que ella iba teniendo en mí era que ella me estaba indicando la manera de como yo buscar niños para chuparlos como para sacar la esencia la esencia de los niños como la vitalidad vamos a decir sabes que tú estás tocando ese tema de la vitalidad de los niños hay personas que en magia sexual lo voy a hablar tengo que hacer una tercera parte a este tema o más parte para que la gente entienda hay hombres de una edad avanzada que siempre se relacionan con mujeres más jóvenes para absorberle la esencia vital muy profundo si ahí yo he tenido experiencia también con esa relación con relación a eso también hay personas que si las energías no son compatibles una persona puede chupar toda la energía esa es la vitalidad de la persona que está diciendo estamos que ha dicho ella Dios me repite eso que una persona con un nivel bajo vamos a decir yo tengo un nivel alto de energía y hay una persona con un nivel bajo por eso no se pueden juntar dos personas con diferentes energías la energía tiene que estar paralela al tanto porque si mi energía es más entonces yo te chuparía Dios mío que ha dicho todo eso se ve en ese mundo hay personas que te sientan y aquí te chupan toda la energía toda la vitalidad y se alimentan de todo eso por eso hay personas que esa es la otra parte personas que tú te sientas a hablar con ellos y de repente tú te sientes como que te han absorbido como cansado cansado porque también tienen una energía baja y lamentablemente esa energía baja lo que hace es que consume solamente absorbe también esto se ve en los altares señores ups lo dijo ¿por qué? claro porque si una persona está teniendo una energía negativa dentro de un altar y el pueblo entero que está buscando al señor que tiene buenas energías y esta persona tiene ya vamos a decir una influencia demoníaca está peleando con estos tipos de demonios esa persona se hace absorbe yo he tenido esa experiencia y mayormente los varones mayormente los varones porque he visto eso he visto como una energía grande se mueve entre los varones corriendo entonces todo eso va y jala hay un espíritu que jala incluso los demonios que andan astrales mayormente las brujas que se meten en el mundo astral se meten en las iglesias le chupa la vitalidad a todas las personas que están ahí sería a todos aquellos que tienen una espiritualidad baja o promedio una energía baja porque eso opera bajo energía baja por eso es que ellos dicen a ese cristiano yo no lo puedo destruir porque ya ha alcanzado un nivel en el señor más elevado esto es una guerra de energía señores quien tenga mayor por eso cuando usted busca a Dios usted como que se recarga y hay muchas personas que no creen en las energías en las energías de la persona la vitalidad es la vida exacto la energía de vida el principio de vida si es la vida es cierto entonces tú de hecho una de las cosas por eso cuando los brujos o los ocultistas te dicen le dicen no porque tú tienes una luz te está diciendo que tu energía espiritual verdad potencialmente o sea o es grande o puede desarrollarse más que otras te está diciendo y a veces no lo entiendes y hay otra cosa porque en el mundo espiritual hay diferentes tipos de alimentación ups si hay diferentes tipos de alimentación vamos a decir el otro día comentaba con una persona y claro ya yo lo tenía por conocimiento porque en el evangelio cuando tú entras en un ayuno que te da Dios te da comida tú me entiendes tú entiendes que es la palabra pero en revelación no sé si le ha pasado a muchas personas ven y le dan comida a mí me han dado comida pero entonces en el mundo espiritual de las tinieblas hay diferentes tipos de comida y diferentes personas pactan para poder alimentar su arma por ejemplo tipo de comida sangre para lo que para lo que están en el mundo espiritual tipo de comida energía energía vital la de tu alma tipo de comida por ejemplo una mujer que está practicando ocultismo viene y se acuesta con diferentes hombres le chupa la vitalidad al hombre tipo de energía del hombre también se acuesta con varias mujeres tiene varias por eso es también la secta donde se hacen las orgías de eso se tratan las orgías de alimentación de alimentación incluso las brujas se alimentan también por medio de aquelarre que hacen rito los aquelarre explica eso si los aquelarre son como por ejemplo una manera de las brujas alimentarse mayormente las brujas que se manejan en el área de las wiccas o sea wiccas que son brujas wiccas que tienen que ver la bruja wicca tienen que ver con la luna con la luna son otro tipo de brujas que no son las brujas que no son las que chupan las que chupan sangre no estas son de conjuros y de hechizos de orden superior estas son de maldiciones les gusta maldecir países personas pudientes en fin que hacen incluso ritos esos son el tipo de brujas que hacen ritos para poder absorber matan gente para beber para tomar su energía y mantenerse esta joven y otras cosas también hay brujas que se alimentan de la naturaleza lo dijo si hay brujas que se alimentan de la naturaleza de la de de la de los rayos de la luna llena dios esta muchacha me va a hacer hablar de los que se alimentan rayos de la luna llena señores la parte astral en la biblia nosotros quizás nunca le ponemos tanta atención la biblia desde génesis apocalipsis de lo que más de una de las cosas que más habla es de astros luna sol estrellas planetas Abraham fue uno de esos testigos por eso te lo digo Abraham por ejemplo la tradición dice la historia que su papá cuando él nació Taref lo lleva a una de las casas astrales de donde sale el zodíaco justamente son 12 12 casas astrales casas que tienen cada una tiene una definición o definiciones de lo que la persona que nazca bajo ese signo zodiacal va a ser imagínese que Abraham hubiese nacido bajo la casa del capricornio cuando Taref lo lleva a la casa del capricornio que implicaba eso que había un sacerdote en esa casa y dicho sacerdote entonces ahora le iba a decir el futuro a ese niño cuando Taref lo lleva oye lo que le dice le dice mira a Taref le dijeron la primera parte fue a Taref vas a tener tres hijos uno va a ser rico otro va a morir joven y el otro no va a tener hijos Abraham si muy profundo eso porque cuando en una ocasión cuando yo fui a la luna pues yo lo vi o sea la luna tenía un diamante adentro o sea espiritualmente porque que no no vamos a ir a lo físico no vamos a ir a la manera espiritual de como nosotros vamos a ver las cosas yo vi un diamante dentro del diamante era como una máquina porque la cosa le da o sea la luna tiene que tener vida la luna tiene vida entonces en cada sección tenía el nombre de los astros tenían el nombre de animales con diferentes tipos de energías vamos a decir de energías no de elementos elementos naturales uno era agua otro era aire tierra y fuego ahora como mira que interesante lo que tu planteas acá que la luna tenía energía lo que lo que realmente tu estas diciendo es la luna tiene una energía buena y una energía mala la energía buena es un ángel que tiene asignado de hecho la Biblia dice en los salvos que Dios conoce el nombre de cada una de las estrellas no esta hablando de las estrellas esta hablando del ángel que el le puso a la estrella que pasa Dios le pone un ángel a la estrella porque porque del otro lado con la caída del ser adámico es decir de Adán y Eva Adán le otorgó lamentablemente el permiso en esta vía láctea a ciertos espíritus caídos lo que significa entonces que del otro lado por un lado el astro radio una luz buena por ejemplo el sol lo necesitamos para la vitamina C la fotosíntesis el verdón de las plantas los alimentos etcétera pero por el otro lado cuando el sol está en su fase del electromagnetismo desbordado el sol da cáncer cambia el comportamiento de la gente porque hay unas explosiones que suceden en el centro de él que se pone como medio rojizo y la gente empieza a cambiar porque la actitud se pone como violenta ok si entonces yo tuve esta experiencia y me confirma lo que usted estaba diciendo de las 12 casas si claro de las 12 casas las 12 casas trales muchos de nosotros no sabemos que nosotros hemos nacido bajo una casa astral lamentablemente esa casa astral ya sea desde Aries hasta Pisces ejercen una influencia en nosotros ejercen un poder en nosotros más allá yo simplemente estoy por arriba si tú penetras allá abajo lo que una casa astral puede hacerle a alguien generacionalmente eso es increíble si yo conocí a dos personas que cumplían año el mismo día y en la misma fecha y son personas diferentes pero tienen el mismo comportamiento la misma actitud exacto la misma forma porque están impregnados por esa casa si entonces quizás muchos de ustedes digan no pero esto no tiene sentido pero si nos vamos por ejemplo a las personas de febrero mayormente son amorosas exacto si nos vamos a la persona de tal punto tienen diferentes tipos de actitudes por ejemplo los de escorpión los escorpión que eso lo tengo yo comprobado ya son tienen un aguijón en la personalidad que ellos ellos pueden ser buenos por un lado pero te aguijonean tienen una parte muy muy drástica muy brusca y que hacen daño sin ellos darse cuenta increíble yo pensaba que no era así pero es que tiene mucho que ver es con la y hay que hay que explicarlo un poquito más amplio en esta parte si porque entonces si nos vamos a lo que es el área espiritual esta es la explicación que está para nosotros porque era como yo decía en los otros videos todas las cosas por quien fue hecha por Dios fue hecha por Dios entonces el mundo espiritual existía primeramente porque Dios lo hizo claro después se apartan las cosas malas entonces muchos cristianos no quieren conocer en verdad profundidad el mundo espiritual exactamente ya sea por temor por ignorancia porque quieren ignorar porque no quieren profundizar o etc tú sabes que la parte de las casas astrales es tan importante y la del signo zodiacal porque por ejemplo que es un signo zodiacal por ejemplo nosotros vemos aries que es como un ovejo verdad si ok y lo vemos muy noble perfecto aries sin embargo porque tiene este tipo de tipografía o este tipo de animal por ejemplo bueno porque cuando tú unes todas las estrellas que corresponden te da esta es la imagen el dibujo que te da que pasa nosotros estamos viendo poquitas estrellas pero son miles y miles y miles de estrellas que forman ese aries que sucede cuando una persona nace en los meses correspondientes a aries viene impregnada porque el alma tiene que atravesar el cielo bajar al ciclo del plano astral y llegar a la tierra incluso yo tengo una experiencia con eso ok en una ocasión yo todavía no era cristiana eso fue antes de yo tener a mi hijo y antes de yo tener una experiencia de ir al universo yo vi que yo estaba en un plano en un plano pero el plano que era era un plano blanco era pertenece a como el cielo había un anciano que estaba sentado ese anciano se encargaba de mandar personas hacia este mundo a mi me tocaba llegar repite eso ese anciano estaba encargado de mandar personas a este mundo en que sentido si porque esa persona no me dijo mi nombre esa persona me dijo que me parara en una plataforma que yo iba hacia otro lugar yo tengo conciencia de eso entonces yo vi a mi hijo en ese lugar cuando yo lo vi que yo lo mire yo le dije nos vemos pronto y nos vemos allá entonces yo descendí cuando entré entré por un tubo y después que entré en el tubo que vi la luz entonces de ahí no me acordé más nada de que yo pasé después de ahí que por eso es que cuando el alma el niño llora cuando entra a este plano si porque el viene el viene de donde está la luz o perdón nosotros decimos que está oscuridad oscuridad porque estaba en el vientre de la madre pero realmente cuando el alma él llora porque está saliendo obviamente de una dimensión a otra de la oscuridad a la luz acá afuera ahora bien el alma el alma como tal que eso es otro tema esos son otros temas mucho más largos que hay que tratar como el alma entra al cuerpo a que edad entra si entra en la misma concesión verdad en la misma concesión o entra a los años después que el niño nace ahora yo no le sé decir si en aquel lugar yo me había visto en forma yo no le puedo decir bueno yo tenía mi propia apariencia tenía otra tenías otra no porque en ese lugar como que las apariencias físicas no son o sea las apariencias no son igual que aquí entiendo no porque como le explico como tengo una manera de explicar yo podía ver las almas pero no podía ver formas es que el alma no tiene ninguna forma es una es una es una parte espiritual por lo tanto no tiene una forma definida porque cuando yo fui a ver al niño mío yo le conocí los ojos cuando él llegó aquí que ya yo estaba buscando de Dios entonces cuando él llegó yo escuché que una voz me habló y me dijo por fin pude encontrarte o sea son experiencias que son inexplicables lo que sucedió a ti es un don que hay en el ser humano se llama resonancia límbica vamos a contextualizar esto David Salmo 139 dice 15 en adelante él dice que en lo profundo de la tierra fue formado pregunto yo quien fue el único ser que fue formado en lo profundo de la tierra Adam como David está diciendo ahora que él fue formado en lo profundo de la tierra primer punto Dios le estaba revelando en el momento que él formó a Adam Aleluya por favor alguien debió decir Aleluya 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 Dios tuvo que llevarlo allá al momento de la creación y enseñarle porque David tenía un problema David había nacido de una violación sexual él le reclamaba mucho a Dios y le lloraba mucho y un día Dios le dijo mira yo voy a hacerlo contigo yo te voy a enseñar para que tú a lo importante que tú eras para mí que cuando yo estaba creando a Adam yo estaba pensando en ti Aleluya Dios lo llevó al pasado a mostrarle a enseñarle que cuando él estaba siendo Adam estaba pensando en él incluso los judíos son tan fuertes interpretando eso que dicen Adam duró 930 años vivo debió durar mil años porque como para Dios un día es como mil años y mil años como un día Adam no duró un día un día de Dios vivo tenía que durar los mil años duró 930 la tradición dice que lo que hizo Adam fue o lo que hizo Dios fue que le dio los 70 años restantes para los mil se los dio a David justamente David duró 70 años vivo 70 esa relación es recíproca entre el primer hombre creado y este que aparece miles de años después no es descabellada por eso eso que tú viste en tu hijo hacia el pasado es totalmente perfecto y bíblicamente comprobado eso es increíble ahora hay otro punto que David dice también en el mismo salmo que tus ojos vieron bien dice el texto original como que tus ojos vieron bien aquí entonces llegamos a la conclusión de que estando él entrando en el alma en el alma en el feto de su madre Dios mío tuvo tenía conciencia Dios lo llevó a ese momento para que él entendiera y ahí es que él escribe entonces Dios le muestra las dos cosas uno le muestra la creación física hacia el pasado y le muestra la parte espiritual espiritual sí esto es increíble increíble sí porque esa experiencia yo la vi y yo di incluso mi hijo me dijo algo al tiempo después ya cuando él tenía seis años y él me dijo mami yo estaba en el cielo no estaba haciendo nada y vine a hacer un trabajo aquí con mi abuela lo dijo o sea como un niño donde yo nunca le he hablado nada Dios mío me dice a mí mami déjame ir a donde mi abuela yo estaba en el cielo no estaba haciendo nada y Dios me envió porque tenía que hacer un trabajo con ella por eso es que yo y algo que yo entendí muy fuerte hay almas que vienen a esta tierra no porque ellas querían venir Dios la envió porque ellas iban a hacer un trabajo especial Hebreos dice Hebreos capítulo 11 habla de ellos y dice hombres de los cuales el mundo no era digno porque era que el mundo no estaba preparado para ellos no tenía la capacidad de entenderlos a ellos de visualizar lo que ellos tenían el potencial el llamado la asignación pero Dios si sabía y los envió a hacer un trabajo específico que más nadie podía mayormente los versículos que yo más me baso es cuando el Señor le dice a Jeremia antes de que te formase en el vientre de tu madre y Jeremia 33 3 que dice clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces o sea esas son bases que Dios me ha dicho tómala para que tú puedas hablar de lo que yo he hecho contigo de las cosas que yo he hecho contigo a mí me pasan muchas cosas espirituales que no le he encontrado la lógica humana y sé que tienen una lógica espiritual porque todo tiene cabe dentro de la lógica espiritual por eso yo me sorprendió y mira que no hemos todavía nos quedamos a media hablando de los espíritus de los espíritus astrales tú que ya hablamos de Lili y le apoyamos a Astaroth pero por ejemplo Baphomet Baphomet señores no o Baphomet como alguna también se le llama no es un no es un demonio cualquiera no de hecho hay personas que dicen no porque tú tenías a Baphomet no tú tenías un representante de la venta no puede tener que eso es un príncipe o un dios del infierno repite eso un que un príncipe o dios del infierno hay un programa que yo quiero hacer que se llama los príncipes los jueces del inframundo el inframundo es demasiado amplio y extenso y hay que enseñar yo creo también que hay que separar entre el inframundo y el supramundo y el supramundo están los la parte astral demoníaca y la parte baja demoníaca porque hay partes que se llaman subbajas o sea son más bajas que la parte baja claro que sí los siete niveles del inframundo o sea los que están hacia abajo y están los que están hacia arriba porque en el número siete ahí están las sombras ahí están las sombras también están las almas que tienen odio que se murieron con rencor con tristeza esas son las almas que mayormente cuando se invoca por medio de cuija esas son las almas que cogen apariencia de muertos de personas que están muertas y se te manifiestan esas esas influencias bajas de ese mundo pueden venir aquí tomar fuerza y destruir porque ellas están creadas para destruir ellas están hechas para destruir ahora ya vamos a decir de los siete submundos que están dentro de los siete subplanos el número seis el mundo número seis es un mundo un poquito más consciente o sea un poquito menos menos sí porque entonces el número siete es donde se dice que ahí está el fuego eterno o sea se manifiesta el fuego eterno entonces va de planos en planos hay que hacer un programa esto nada más porque el problema es que esto es demasiado amplio y de hecho nosotros hicimos un programa que se llamaba cárceles espirituales de oscuridad y el otro que hicimos pero realmente fue para abordar parte de eso no abundamos tanto porque son cosas que hay que ir tratando como poco a poco para que la gente se vaya conectando con eso amada yo creo que ya es suficiente la gente ya por el día de hoy es demasiado que digerir señores gracias por estar con nosotros recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro recuerden también que nos pueden seguir en youtube como ministerio ciclo divino será hasta la próxima amada excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma